Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos así luce el futuro circuito urbano de Arabia Saudí a un mes de que se estrene la Fórmula 1 y bueno, como sabemos es bastante preocupante el estado de las instalaciones básicas la que podría ser el circuito en el que se pueda decidir el campeonato mundial de este año 2021 de Fórmula 1 entre el británico Lewis Hamilton y el neerlandés Max Verstappen y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, a solo un mes para que dé comienzo al Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1 que debutará en esta temporada 2021 en el calendario con un trazado callejero en la ciudad de Lleda las obras de este circuito invitan solamente al pesimismo bueno, si ya las imágenes compartidas por el mismísimo trazado así como algún fanático local aparte de las propias agencias ya eran preocupantes el hecho de que un grupo de periodistas ya viajado hasta las instalaciones pudo comprobar de primera mano pudo comprobar de primera mano que como se encuentran las obras siendo las mismas bastante preocupantes básicamente solamente terminado el trazado, el asfalto que va a servir como pista así como aparentemente gran parte de la iluminación, el resto todo está por terminar todo lo que son los edificios, o sea, todo lo que son el cableado, los muros, las pasarelas y accesos el edificio Voxet ya está levantado, pero todo por dentro está por hacer en el recuerdo anteriormente el Gran Premio Corea del Sur, el Gran Premio inaugural en la temporada 2010 cuyas obras concluyeron bastante al límite, de hecho, algunas escapatorias no estaban completamente rematadas y la salida de Pits no era la que estaba planeada sin embargo, a dos meses de su Gran Premio, cuando se dio la primera vuelta sobre un monoplaza Fórmula 1 no lucía mucho mejor que el estado de estas obras en Arabia Saudí bueno, a solo un mes para la actividad, ni tan siquiera se van a poder realizar pruebas para comprobar las instalaciones como suele ser habitual en los trazados de nueva cuna antes de albergar cualquier evento mundial y aquello suponiendo que finalmente se concluya a tiempo porque nadie duda de que haya mucha mano de obra pero esta mano de obra debe saber qué hacer y eso no siempre resulta fácil bueno, desde la FIA desde la FIA callan este asunto porque aseguraron que estaría ya terminado a tiempo limitándose a decir que homologarán el circuito la misma semana en que la Fórmula 1 llegue a Arabia Saudí mientras que a Liberty Media se le debe poner fría la sangre pensando que en este trazado, el penúltimo de la actual temporada se podría decidir el campeonato y de que igual forma también podría haberse decidido finalmente si se cancela y bueno, espero que esto último no suceda y acá podemos ver unos usuarios de Twitter que han publicado unos videos de cómo han estado las obras de este circuito bueno, no lo vamos a ver porque si no voy a tener problemas con los derechos de autor y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao